Bienvenidos a mi canal, yo soy Wai y en esta ocasión les traigo un nuevo video. A esta hora ya había terminado de grabar un video, pero quería grabar otro y se me ocupó hacer esto. Y es que hoy voy a hablar de tres libros que quizás los conozcan o quizás no los conozcan, pero voy a hablar de estos tres libros y ya les voy a ir explicando a detalle de cada uno. Así que vamos a iniciar con este video. Y en esta ocasión es un video que se me ocurrió en este momento y quise tomar tres libros que van a tocar diferentes temáticas que son interesantes o que me llaman bastante la atención. Y vamos a empezar con este libro que es Dinero Maldito, escrito por Alberto Moffever, que es un escritor salvadoreño. En este libro Dinero Maldito lo que vamos a encontrar es una crítica social a uno de los males que más daño causa a la sociedad, como es el alcoholismo. El alcoholismo es uno de los daños que está bastante presente en nuestra sociedad salvadoreña. En este libro vamos a encontrar una crítica a ese mal a través de este autor Alberto Moffever. De hecho, Alberto Moffever fue uno de los escritores más famosos que El Salvador ha tenido por diferentes escritos como Leer y Escribir y este, que es una de sus obras bastante famosas. Pero en este libro lo que vamos a encontrar es una crítica a ese mal de la sociedad. Nos cuenta la historia de los salvadoreños de los años 80, de cómo cada uno de los salvadoreños emigraba desde las zonas más lejanas o más remotas del país hacia la capital. Y cómo cuando se instalaban en la capital tenían que caminar grandes trayectos para presentarse a sus lugares de trabajo para poder enfrentar las diferentes faenas del día bajo ardiente sol, bajo lluvias impetuosas, bajo diferentes circunstancias. Y cómo esas personas luchaban día a día para poder salir adelante, pero es aquí donde viene el nombre de por qué dinero maldito. Cada de esas personas se forzaban durante todos los días de la semana para poder trabajar, si era posible, de sol a sol en empresas, en lugares, en trabajos bastante dolorosos, bastante difíciles. Pero cuando llegaba el fin de semana, específicamente el día domingo, cómo estas personas iban directamente hacia las cantinas a dejar todo su dinero, sin importarle no darles de comer a su familia, sin importar no ser responsable en el hogar, sin importarles de que su familia no tuvieran lo necesario para subsistir. Y por eso de ahí trae el nombre como dinero maldito, dinero maldito es lo que representa como aquellos mismos salvadoreños son capaces de a través de las ventas de alcohol ganar o sustraerle el único dinero que tienen las personas sin importar, sin ponerse a pensar si esa persona que va a comprar las copas o los tragos ya le dio de comer a su familia o si ya cumplió sus responsabilidades. Cualquiera puede decir, pero eso no tiene que ver lo que el autor busca centrar o lo que busca que nosotros tomemos confianza de cómo deben de ser los seres humanos para actuar o tomar conciencia en cada uno de los elementos que vamos a hacer. Entonces este libro, por eso se llama Dinero Maldito, porque hace referencia a cómo las cantinas tomaban todo ese dinero y cómo las personas lo iban a dejar de esa manera. Era como un dinero que no le iba a ser como de mucho provecho a esos lugares porque era producto del sufrimiento de otras personas, producto del sufrimiento de niños, producto del sufrimiento de familias, de esposas, de jóvenes y todo eso. Y cómo durante las copas que se tomaban los seres humanos empezaban a perder la razón, empezaban a perder lo que era su raciocinio, como nosotros decimos, y empezaban a generar pleitos y terminaban golpeándose, terminaban en hospitales, en diferentes lugares. Entonces nos plasma como una realidad que en muchos países se vive, pero aquí en El Salvador es una realidad bastante cruel. Espero de que puedan leer este libro y más que leerlo, podamos tomar con conciencia en ese aspecto de que es el alcoholismo como daña a las personas, como daña a los seres humanos, como daña a las familias, como daña a muchos en general. Así que este es el primer libro, se los recomiendo, es un libro bastante corto, El Dinero Maldito de Alberto Moffett. El siguiente libro que les quiero hablar es este mega libro, si ustedes lo pueden ver aquí, se llama El Matadero de Esteban Echeverría. Este libro, aunque lo puedan ver, es un mini libro, es un pequeño libro, de hecho así es su edición. Este nos cuenta una crítica social sobre lo que es la cultura o lo que es Argentina. Este autor que nos hace es como hacer conciencia sobre las diferentes circunstancias, los diferentes problemas que se vivían en la Argentina de su época cuando él escribió. Y por eso le lleva como título El Matadero porque hace referencia a cómo aquella sociedad oprimía, se oprimía unos con otros, cómo esa sociedad era una sociedad bastante difícil y es como uno de los autores pioneros de lo que es el movimiento literario en Argentina. Este autor fue como el que estableció las bases para que la literatura en Argentina empezara a surgir, empezara a tomar fuerza. Este libro es bastante corto, pero es bastante cruel, es la parte más dura de la ironía, como el sarcasmo. Es escrito desde un punto de vista sarcástico, crítica social bastante fuerte, crítica social al gobierno, crítica social a las personas, crítica a muchas cosas que en su momento son situaciones súper difíciles que se están viviendo, situaciones que a la larga van a venir a sentar un precedente, van a venir a ayudar a que sea una mejor Argentina, que sea una mejor sociedad en todo eso. Así que les recomiendo este pequeño libro y no se van a tomar más de que a lo mucho una hora en leer este pequeño libro, pero tiene un contenido bastante interesante, así que les recomiendo leer El Matadero de lo que es Esteban Echeverría. Y el siguiente libro del que les quiero hablar, y este es mi favorito, creo que ninguna vez he hablado de este libro, es una pequeña obra, pero se llama El Esclavo del autor Francisco Ángel Real, que escribe bajo el seudónimo de Anad Dilba. Este es el seudónimo que él utiliza para escribir. Este es un libro encantador. A mí en lo personal es uno de los libros que más amo, que más he leído, aparte del monje que vendió su fetuari, pero este es uno de los primeros libros que leí cuando estaba en bachillerato. Me lo dejaron como una lectura obligatoria en una materia que se llamaba Orientación para la Vida, y ahí me dejaron este libro. Y desde que lo leí ahí, solo en ese año, creo que me lo leí siete veces porque me gusta. Nos cuenta la historia de un joven que por ciertas circunstancias de la vida, él se va a una fiesta y allá se empieza a drogar, se empieza a tomar alcohol, empieza a hacer todo lo que los jóvenes particularmente hacen cuando van a una fiesta, pero este hace algo que va más allá todavía, que mezcla lo que es las drogas, la embriaguez que tiene con conducir su automóvil. Entonces él sale de aquella fiesta, va junto con su novia y esa persona, y en el camino él, como va ebrio, resulta que tiene un accidente de tránsito, y ese accidente de tránsito lo deja en estado vegetal, lo deja en ese aspecto de que él queda inconsciente, que no se puede mover, no puede mover su cuerpo, simplemente está vivo por una máquina, no se ha muerto, pero está en un hilo entre la vida y la muerte, no puede hacer nada por sí mismo, sino que solo depende de un milagro. Y es aquí donde se empieza a desarrollar toda la historia. Este libro me encanta por el papel que juega la conciencia del ser humano, que es ese aspecto que todos los seres humanos tenemos y que nos hace recordar ciertas cosas que quizás nosotros sabemos o que nos hace hacer siempre lo que tendría que ser lo correcto. En este libro lo vamos a encontrar, es una historia espectacular porque es una historia que se juega entre las emociones, entre la vida y la muerte, entre si el ser humano, si este joven quiere vivir, de un momento toma el aspecto como de la muerte como algo que no le interesa, pero a medida va avanzando el libro, él va viendo, va siendo parte de todo el sufrimiento que está causando por sus malas decisiones, él se está dando cuenta de cómo su familia sufre, de cómo las personas a su alrededor son afectadas por cada una de las decisiones que él tomó y él empieza a querer justificarse de que es culpa de su familia, porque no lo supieron valorar o porque es culpa de su familia que no le supieron dar amor. Y se extraen enseñanzas súper geniales, enseñanzas que nos van a ayudar a nuestra vida diaria y al final también nos juega un papel importante porque hay un aspecto de que hace cambiar de manera de pensar a este personaje cuando surge algo que es de mucho valor para él y ahora ya su deseo ya cambia, ya no quiere morirse y ahí está en esa lucha. Entonces les recomiendo que puedan leer El Esclavo, nos hace ver como lo relativo o lo efímero que es la vida, de que en un momento podemos estar bien y dentro de un momento podemos estar en una situación como este protagonista se encontraba. Algo que me llama la atención de este libro es que es basado en una historia real, de hecho el personaje que sufrió estas cosas y posteriormente las escribieron o las escribió es un personaje, la persona real vive en México. Así que hemos llegado a la parte final de este video, espero de que les guste. Esto fue algo que me surgió en un momento y quise hablar de tres libros y ya que encontré tres temáticas totalmente diferentes en estos libros cortos que los pueden leer en un día, dos días a lo mucho. Entonces siento que es un contenido bastante interesante. Si te ha gustado este video puedes dejar tu like y si no te ha gustado puedes dejar tu dislike. Así que vamos a ver que conseguimos más like o dislike. ¡Gracias! 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 Gracias.